Bien, ven aquí, estamos en Buenavista, vas a hablar con Silvio anterior, mi nombre es Juan Manuel, míralos a ellos, míralos, míralos corriendo, corriendo, ¿sí ves? Es correr, 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 listo, vamos a verificar que estés bien enganchados, 2, 3, casco, 4, 5, 6, 7, trimers, Ahora sí, corre, ahora sí vamos a correr, sigue corriendo, listo para correr, otro, listo, perfecto, y no falta el brinquito, en la cámara, y para acá, como te dije, listo, listo, sostén la cámara, y ahora los habitantes estamos saliendo acá, así, hermosos, y este bosque por el que subimos, ahí está en el carro, es bien pendiente, y es bien lindo, está subida en el carro, así, muy pendiente, mucho, mira, a los compañeros al frente, vea como se ve bonito el cuello, mira, Armenia está allá a la derecha, ya está Aguacero, ya está lloviendo, ahorita veían las, ya está lloviendo, allá estengo, eso que material es, eso se llama tela porcher, esos son unos materiales de Dupont que son especiales para este tipo de actividades, vamos a ver si el kilogramos sube, que los hilos que estoy haciendo, no son en vano, genial esto, la finca San Alberto, ha ganado premios internacionales de calidad de café, muy bien perfecto, muy bien perfecto, allá también están girando ellos al frente, buena vista, el cable está muy bien puesto, ¿sí o qué? buena vista, la segunda, la segunda, el pueblo que está al frente, el Valle de Maravélez, se caracteriza porque es el vio de la vieja, donde es la actividad de Balsaje, y Calarca, Calarca, es Armenia, y Calarca está a la derecha, cuando la montaña, allá hay calzada, por las torres que son fracasas, sí señor, exactamente, mira, aquí está pitando mejor que ahorita, más altura, significa que es mejor la térmica, y vamos a entrar, y seguramente cuando pasemos por ahí, van a empezar a pintar, vas a ver, esa es la indicación por aquí de térmica, a veces utilizan las mismas corrientes que nosotros, primero y nosotros, digamos las corrientes de ellos, esas son las indicaciones, esas son las indicaciones, o sea, hay unos que los odia tanto, oh, esos son amiguitos nuestros, nuestros héroes, aquí deben empezar a pintar, digo, ¿qué pasó? me hizo quedar mal, ¿cómo así? ¿ah? bueno, bueno, gachinacitos, bueno, me da una burbuquita, me da más, no sé qué sé, por qué, no sé nada, ah, bueno, aquí sí, que sostenga, que trate de subir, un buenísimo, para mejor, para acá, de aquí, de aquí, de aquí, muy bien, mira la antena, con la cámara, no, la antena hacia izquierda, con la cámara desde acá, así, 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 para que se vea la antena, si se vea antes, a voltea. Pongo el de arriba, el de arriba, para que se vea así, así. La carretera queda allí junto a la carretera, ese camino, está ahí pegadito. Aquí si no, aquí a la derecha, eso, bien, las cuerdas, que están las cuerdas de abajo, miralas. La carretera, tienes ilusión de adelante, es que no va a ser más o menos así, es que no va a ser más o menos. ¿Sí? No te quedas con los pies levantados, ¿listo? Perfecto. Muy bien, Steven. ¡Vamos! ¡Vamos!